¡Hola, emprendedores! Bienvenidos a un nuevo video de Emprendetube. Día domingo. Como saben, hoy día, los domingos, siempre hacemos videos un poquito más reflexivos, no tan técnicos como algunas cosas también que vamos viendo en el canal. Más conversaciones entre emprendedores, cosas que nos podrían servir eventualmente. También muchas veces les comparto algunas opiniones personales. Y hoy día les voy a hablar de 10 cosas que aprendí cuando creé y, bueno, el tiempo que en realidad tuve y el tiempo que me tomó, en realidad después creé más empresas. Entonces, en realidad es como el tiempo donde partí y tenía solamente un negocio y estaba muy enfocado en eso y tenía muy poquita experiencia empresarial, en realidad cero porque estaba absolutamente partiendo. Sabía lo que había aprendido un poco de la carrera de administración que estudié y sabía igualmente un poco porque ambos, mi papá y mi mamá, siempre tuvieron negocios y ahí uno ve hartas cosas y aprende un poco, pero muy distinto cuando te toca hacerlo a ti. Yo emprendí en último año de la universidad, todavía no terminaba la carrera y empecé con el negocio, su compatibilidad hacía los ramos, tenía un trabajo igualmente, incluso llegué a tener dos trabajos y aparte del negocio, aparte de estar estudiando. Por eso cuando alguien me dice que no me alcanza el tiempo, yo digo chuta, en realidad es más que nada organización más que otra cosa porque se puede hacer igual, aunque cueste y hay un tema más que nada de voluntad que otra cosa. Entonces, yo aprendí hartas cosas, muchísimo. Ahí fue cuando me encanté con el emprendimiento. Comento igual esto porque yo no partí haciendo videos para emprendedores. Muchas veces como que me ven así como una persona que lo único que ha hecho toda su vida es enseñarle a otro cómo emprender y que su emprendimiento es ese. No es así. Yo partí con una empresa que se dedica a otra cosa, nada que ver con esto, ya. Es una empresa que se llama Sonusland. La pueden buscar, el sitio web es www.sonusland.com. De hecho, siempre quedan en la descripción de los videos toda la información y uno la puede googlear y fácil encontrar igualmente. Y esa empresa se dedica, porque todavía existe y todavía funciona, es una empresa que se dedica a vender tecnología especializada para la industria turística, para centros de formación turística y también muchísimo para museos. Ya nosotros hacemos sistemas de audio guía y actualmente es el principal proveedor y casi el único que va quedando de sistemas de audio guía para museos, por ejemplo. en eso tenemos como exclusividad respecto de que somos los únicos que vendemos ese tipo de tecnología. Como comprenderán, un emprendimiento tradicional, si uno lo cree, en términos de que no es un emprendimiento de consultoría, no es para enseñar a otros, sino que nosotros nos dedicábamos a, teníamos una línea de productos y nos dedicábamos a salir a vender esos productos a clientes. Ese era nuestro negocio. Crecimos bastante rápido, levantamos mucho financiamiento público de Corfo, de Cercotec, múltiples instrumentos. Ahí fue también cuando aprendí esa parte, cómo se apalancaba financiamiento. Finalmente yo aprendí postulando y ganándome los concursos. Ese fue el ejercicio y tuvimos muy buenos resultados. También ganamos muchos concursos de innovación. También nos presentábamos muchos concursos porque servía mucho tanto para apalancar recursos como también para hacer difusión del negocio. Y aparte que donde íbamos y lo contábamos, nos decían, oye, qué buena, qué genial, estáis súper innovados, son los únicos, el turismo e industria estratégica, vamos. Entonces nos servía harto y eso también me dio mucho. Foguía me permitió ir a exponer, por ejemplo, en un concurso internacional de emprendimiento en España. Estuvimos en la final igual del desafío Intel en ese tiempo. Bueno, y cuento todo esto porque, de nuevo, no tiene nada que ver con el canal. Yo aprendí a emprender, desarrollé mi negocio, me fue bien. Lo hice una vez, después tuve otro negocio, me fue bien también, en otro me fue mal. Y recién ahí dije, ah, ok, ahora voy a hacer video y le voy a contar a la gente cómo se hace porque ahora algo he aprendido y también algo he fracasado. ¿Cómo va a poder contar algo? Porque el canal recién parte el año 2017 y de lo que les estoy hablando partió en el año 2008. Son nueve años que habían ya de trabajo detrás. Ahora, parto. Diez cosas que aprendí. Primero, las cosas se pueden hacer si se quieren hacer, que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo recién, de que yo tenía dos trabajos y aparte de eso tenía mi negocio, aparte, porque un negocio no generaba nada al principio, por tanto había que comer. Yo en ese tiempo no tenía hijos, por tanto mis costos de vida, digamos, que eran bastante menores. Era más fácil llegar a fin de mes y en realidad no me preocupaba tanto eso. Mientras no tenía donde dormir y un poco más, no me preocupaba mucho de eso. El foco era en el negocio, pero igualmente tenía un par de trabajos medio tiempo para pagar mis cuentas. Y adicionalmente estaba terminando mis ramos de la universidad, ya en paralelo. Y lo pude hacer todo sin ningún problema. Entonces, ¿a qué voy con eso? Y después se nos presentaron montones de problemas, de montones de cosas y todo había que resolverlo. Todo era nuevo porque esta era una empresa con un modelo de negocio súper innovador. Entonces no había nadie que ir a copiarle todo, como que había que inventarlo. Y al final sacamos todo adelante con mi socio, porque yo tenía un socio en ese tiempo, ya. En base a que queríamos hacerlo y trabajábamos mucho y teníamos mucha voluntad para empujar las cosas. Y si nos encontrábamos con un no, íbamos de vuelta, íbamos de nuevo, de nuevo, de nuevo, hasta que lo logramos. Y si no logramos, probábamos otro enfoque, pero nunca nos quedamos ahí pegados. Y dijimos, no, esta cuestión no va a resultar, aunque fuera difícil al principio. Lo segundo, nada que ver con lo primero, pero súper importante porque igualmente tiene que ver con muchas cosas que yo trato de transmitir en el canal. Pero creo que aquí va a quedar más patente porque también muchas cosas también nos las dice porque a uno le pasó. Los profesores de emprendimiento y de negocios que nunca han hecho un negocio, No estoy hablando de los negocios, no estoy hablando de contabilidad, tributación, como asesores externos que son expertos. No, estoy hablando del que te quiere enseñar a hacer negocios, el que te quiere enseñar a vender. Lo voy a decir más elegantemente, pero lo voy a decir tal cual como lo pienso. Los negocios valen callampa. Así de simple. Y considero que son súper poco éticos y son chantas. Así de simple. Si tú no has emprendido nunca, tú que puede que me estés viendo ahí, si tú no has emprendido nunca, no seas cara dura y vengas a dar consejos de emprendimiento a otro. O si llevas un mes emprendiendo, o cinco meses, ocho meses, me tocó una vez, me acuerdo perfecto. No, es que había quebrado, parece, porque había administrado el negocio de un amigo. Y esa era toda su experiencia de emprendimiento. Llevaba como 10 años asesorando a emprendedores. Cuando tú hablabas con él, era un desastre. No sabía ni para adelante ni para atrás un negocio. Pero él daba consejos como de todo lo que tú tenías que hacer, que él jamás en la vida había hecho y vivía de eso. O sea, de verdad lo encuentro penoso, patético, poco ético y que no les pase, chicos. O sea, si es que ustedes ven a alguien que les va a enseñar de negocios, de negocios, estoy hablando de nuevo, vuelvo con el tema de no contabilidad, tributación, porque son otras cosas, negocios, de cómo hacer negocios. Busquen personas que hayan hecho negocios antes hartas veces y que tengan, puedan hablar del tema con propiedad y que sepan realmente cómo se han hecho las cosas porque no lo han hecho solamente una vez y que al menos tengan algún resultado que poder mostrar. Porque yo pasé vergüenza tratando de aplicar cosas que me dijeron en la universidad. Cuando quise sacar patente municipal, lo conté alguna vez en un vídeo, llevé el procedimiento que tenía anotado en el cuadernito y en la municipalidad me miraron con cara de ¿de dónde inventaste eso? Y yo salí súper frustrado, pasando vergüenza y tirando rosarios al profesor que me había enseñado eso que me acuerdo perfecto quién es hasta el día de hoy, lo tengo ahí, pero clarito quién es la persona y nunca jamás he trabajado con esa persona. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar un par de veces con él en colaboraciones en algunos proyectos y no dije las razones, pero manifesté que no me parecía que era alguien adecuado en el equipo de trabajo, al menos en el que iba a estar yo, me excusé de esa bandera porque no podía soportar las ganas. Obviamente, considerando cómo soy, algo le iba a tener que decir y ahí iba a quedar la escoba porque no iba a ser nada agradable. Tercero, esta la aprendí cuando me tocó pagar una brutalidad en impuestos. Entonces, las empresas pagan impuestos una vez al año y pagan un 25% de impuestos a las utilidades. No pagan impuestos mensualmente, se paga todo de golpe. ¿Cómo lo aprendí? Cuando me tocó pagarlo de una y no tenía la plata para poder pagarlo y tuve que hacer maravarismo financiero para poder pagar y cubrir los impuestos en abril, que todavía estamos como en ese periodo. Por eso también hago tanto hincapié con eso porque yo lo aprendí así. Y ahí dije, chuta, aquí esto es complicado así que hay que aprender. Después, el punto 4. Yo tuve un negocio y siempre me ha atacado trabajar mucho con el Estado. Ya como contraparte, después ya cuando me metí en el tema proyectos, consultoría ahí, era mucho más de ejecutar con ellos. Pero cuando trabajábamos vendiendo sistemas de audio guía para museos, muchos que eran museos del Estado y todavía en realidad, y con universidades también, nos tocaba ser nosotros el proveedor de ellos. Y la burocracia dentro es brutal, tremenda. Uno la subestima de repente en términos de los tiempos o de lo que puede impactar en la ejecución de los proyectos. Y nosotros varias veces estuvimos a punto de morir con proyectos completos porque no avanzábamos nada. Y era sumamente frustrante el poder relacionarse con personas. No digo que todos los funcionarios públicos sean así. Para nada. De hecho, conozco mucha gente del mundo público que trabaja espectacular. Tengo amigos en el mundo público, gente que le tengo mucho cariño y que la he conocido trabajando. Pero también es realidad que hay gente que parece que fuera una estatua que estuviera ahí, que no se relaciona con nadie y que le da lo mismo. ¿Qué les quiero decir con esto a nivel de consejo? Cuando vayan a hacer negocios con el Estado. Primero, primero, y esto lo digo directamente, yo lo hago así. Cobre más caro. ¿Por qué? Porque va a ser más lento, porque te van a pagar más tarde y porque vas a tener más costo que trabajando con un privado. Va a ser más desgastante. Y ese desgaste en tiempo, esfuerzo y todo, para mí al menos, hace rato ya que decidí que tenía un precio. Tenía un sobreprecio. Así de siempre. Y ojo, en el Estado normalmente lo saben, no se van a asustar con eso. Obviamente que no vaya y le diga, oye, te voy a cobrar más porque eres del Estado. No, ustedes calladitos nomás. Van y tienen su presupuesto, pero coloquen un poquito más. Ojo, eso es un consejo mío. Quizás en el negocio de ustedes no aplique o quizás ustedes han tenido una experiencia genial con el Estado. Yo he trabajado muchísimas veces con el Estado y prefiero irme por esa vía y estar preparado también a que las cosas se demoren más. Y también aprendí mucho a destrabar cosas por vía administrativa sin tener que ir a pelear ni agarrarse con nadie. Sino que tratando de seguir ciertos conductos regulares, pero aprendí ciertos truquitos para ir destrabando. Tanto que eso ya es mucho más amplio y más específico y no lo alcanzo a desarrollar en el video, pero se puede hacer y eso también te lo va dando la experiencia. El punto 5, sumamente importante, y esto yo lo aprendí de nuevo en la práctica. A mí me quedó gustando la innovación. Yo estudié turismo, soy administrador de empresas turísticas de profesión. Y después hice un postítulo en gestión de la innovación, que me gané una beca de capital humano avanzado de Conisit. Y después hice también un magíster en innovación. ¿Y por qué lo hice? Primero, porque me gusta la parte de negocios y creo que para allá van las cosas respecto de que hay que hacer cosas innovadoras. Pero más importante, yo partí con un negocio innovador. Tuve la suerte de que se nos ocurrió así una idea como, oye, pucha, nadie hace audiotours y sistemas de audiencia que en Chile, hagámoslo nosotros. Ese fue más o menos el después de darle harta vuelta que podíamos hacer. Mi socio era publicista, yo administrador de empresas turísticas. Mi socio tenía algo de experiencia en turismo y también en tecnología. Tenía 10 años más que yo, así que tenía bastante más experiencia. Yo sabía de turismo y tenía las ganas, además. Y soy bien rápido para aprender. Ese era como el equipo de lo que teníamos. Y le achuntamos algo que era innovador, que no estaba. Y nos dimos cuenta que los negocios innovadores, efectivamente, crecían sumamente rápido. Podías tener márgenes de utilidad más altos y además generaban mucho interés comunicacional. Decían, nosotros nos llamaban prensa, así como que, oye, cuéntanos de su negocio, está súper interesante. Van a inaugurar acá y salimos en televisión igualmente, por ejemplo, en Chile Conectado y en un par de programas más. Entonces, toda esa gestión de prensa que ayuda a posicionar el negocio, espectacular. De hecho, les cuento una anécdota. Cosas que uno aprende también cuando estás emprendiendo. No contraten servicios de hosting tan baratos. Solo teníamos un hosting... Pucha, quería decir la palabra, pero quizás me se suele en el vídeo. De porquería. Iba a decir otra, la con n, más. Pero teníamos un hosting muy malo, muy, muy malo. Me ríe, me acuerdo, me acuerdo de la frustración y lo enojados que estábamos ese día. Salimos en Chile Conectado. Y teníamos recién nuestro sitio web, creo que la segunda versión de nuestro sitio web. Y como salimos en Chile Conectado, comprenderás que mucha gente se fue a buscar el sitio web. Estaba hablando del año, todavía, 2009 fue eso. O 2009, 2010. Y resulta que el sitio, a las primeras, creo que como, no sé, 500 visitas que recibió así como de una, se cayó. Entonces, durante todos los 8 minutos que duró nuestra aparición en Chile Conectado, la mayoría del tiempo, el sitio web de la empresa Sonosan estuvo abajo. Y el desgraciado, porque tengo que decirlo tal cual, y sigo teniendo la misma opinión de esa persona, porque se portó súper mal con nosotros, que nos llevaba al hosting y también nos hacía las mantenciones y todo, teléfono apagado. No nos contestó el teléfono en todo el día. Es el tipo de cosas que te obliga a veces a cambiar de proveedor también. Pero se los cuento como anécdota respecto de que tengan un buen servidor. Hoy día el sitio web es algo crítico, entonces no es caro tener un buen servicio de hosting. No escatimen tanto en eso. Si quieren, en los comentarios me piden algún consejo de proveedor de hosting. Yo ahora he tenido montones de sitio web, he tenido sitios que venden un montón. El mismo de Alfa Consulting, de hecho, recibe un montón de visitas igualmente diarias y mensuales, a raíz también del canal y porque hacemos harta publicidad. Así que igual he aprendido harto de eso y conozco buenos proveedores porque además me he dedicado harto al tema tecnología con la agencia, con la consultora, con esta empresa de tecnología. Es un tema que me gusta mucho. Pero es igual como anécdota, se nos cayó el sitio. Pero los negocios innovadores entonces generan como prensa solos y todo el mundo te quiere apoyar. Puedes acceder a mejores instrumentos de financiamiento. Tienen muchas ventajas. Sexto, sexto, sexto. Saber vender es la principal habilidad que puede tener un emprendedor y la que más debiera cultivar. Tú puedes ser malo para todo, pero si eres bueno vendiendo, todo lo otro es secundario. El que se preocupe de otra cosa, de otra área en la empresa, está mal enfocado. El protagonista, el delantero, el número 10 si lo queremos llevar en fútbol, es en la empresa el que sabe vender. Si eres tú, eres la bonita de la fiesta y súper bien. Si no eres tú y es algún amigo que trabaja contigo, cuídalo. Porque esa persona es lo principal que tienes en el negocio a nivel de recursos humanos. Es la mejor habilidad que puedes tener. Y si eres malo para vender, invierte en cursos de comunicación efectiva. Trata de practicar y se puede mejorar mucho. Uno puede venir con una base, pero se puede mejorar muchísimo independiente de donde vengas. Entonces lo mejor que uno puede saber es hacer es vender. Y vender se va a salvar de todo siempre. Séptimo. Otra cosa que aprendí igualmente. Esta la aprendí desvelándome y buscando tutoriales. Y ese tiempo no era tanto YouTube. Están buscando tutoriales y buscando en Google y probando. Importar desde China es súper fácil. Ya era súper fácil en el año 2009 cuando yo lo hice la primera vez. Y ahora es todavía más fácil. No se compliquen mucho si quieren importar. Lo que sí, tienes que tener la empresa porque si no, si compras mucho, podrías pasar como contrabando. Te van a quitar las cosas. Te van a sacar una multa y no te las van a devolver. Fuera de eso, hoy día muchas plataformas tienen sistemas de filtro para que no sea estafa. Hasta una planilla para comparar proveedores, que era lo que yo hacía en ese tiempo. Y la verdad, el resto no tiene mucho pierdo. Porque si necesitas agente de aduana para el proceso, puedes buscar. Eso está súper regulado. Y además el agente de aduana te ayuda muchísimo. Son personas que tienen tremenda experiencia en los procesos. Eso, el número ocho. Es más difícil emprender desde regiones si quieres tener un negocio más global. Sí, yo partí con una empresa que llegó a vender en siete países rápidamente. Ya teníamos audioguías de siete países en su momento. Logramos implementar proyectos y al final, creo que al final hemos vendido como en 12 países. Incluso nosotros un tiempo le llevábamos la producción de contenido de audioguías a empresas españolas acá. Antes de la crisis subprime de 2010, incluso hasta el 2011 mantuvimos esos contratos. Y nosotros estábamos en Temuco. Todo el mundo pensaba que nosotros estábamos en Santiago. Yo, que era la persona que más hacía gestión de venta, me pasaba la mitad del año en Santiago y la mitad en Temuco. Viajaba dos semanas, volvía y estaba con mi familia y volvía a viajar. Y estaba permanentemente visitando clientes y también en otras partes del país. Y teníamos muchos clientes que pensaban que nosotros estábamos allá. De hecho, nosotros teníamos oficina virtual con dirección allá. Y teníamos oficina física en Temuco. Y había gente que sabía que éramos de Temuco y otra gente que no. ¿Fue más difícil por haber estado en regiones? Claro que sí. Para mí fue muy desgastante el tema de viajar tanto en tan poco tiempo. El tiempo era algo crítico, pero no fue tan determinante. Y estoy hablando de que yo partí con eso hace ya como 15 años. Hoy día está todo más conectado. Se puede hacer, se puede hacer. ¿Es más fácil desde Santiago? Claro que sí. ¿Es tan difícil desde regiones que implique que tengas que irte a Santiago? No, de ninguna manera. Y yo siempre he privilegiado calidad de vida versus gestión del negocio. La gestión del negocio me encanta y la he integrado a mi vida. Pero mi vida no es el negocio. Entonces yo decidí que no me iba a ir. Y de hecho, actualmente vivo en Puerto Varas y vivo súper feliz en Puerto Varas. Y tengo a mis hijos. Yo tengo dos hijos chiquititos. De 8 y 11 años. Que van al colegio acá. En una ciudad tranquila. Y yo perfectamente por el tipo de negocios que tengo. Me iría probablemente un poco mejor en Santiago. Sí. Pero igualmente yo voy a Santiago. Viajo. Hago mis cosas. Vuelvo. Siempre he mantenido dirección igualmente en Santiago. Y se puede funcionar exactamente igual. Esto para los que estén pensando que son de regiones y que Santiago es Chile. Sí un poco. Pero las regiones igual tienen bastante ventaja. Y hoy día con la tecnología se puede igualmente funcionar globalmente en cualquier parte. Nosotros funcionamos y funcionamos con equipos de traductores, narradores, subcontratamos servicios en una parte. Puedes armar modelos que funcionen desde tu casa. Sin ningún problema. Yo muchos años estuve en oficinas grandes incluso. Y nunca iba. Y nadie del equipo tampoco iba. Y toda la pega igual se hacía. Entonces al final hay que sacarse el... No por el tema de la pandemia solamente ya. Muchos años antes tenemos que cambiar el switch respecto de cómo debiera funcionar el trabajo. Así de simple. Así que de que se puede. Se puede. Número 9. El inglés sí ayuda para los negocios. Sobre todo para el tema de importaciones. Hacer negocios con otros países. Es una tremenda ayuda. El que diga que no. La verdad. Yo creo que quiere simplemente justificar el que le cuesta. El que no sabe. O el que quiere cubrir algo. Pero al final. Sí ayuda un montón. Así que esa es otra habilidad que igual. O sea otra competencia en este caso. Que yo igual cultivaría. Hablar inglés fluido a mí me ayudó muchísimo. Para estar en otros países. Para poder hacer importaciones. Para hacer negocios con otros países. Siempre ha sido fundamental. De hecho para buscar proveedores también. En algunas plataformas como en Freelancer o en Fiverr. Siempre vas a tener mejores alternativas en inglés. Para estudiar también. Si quieres estudiar de negocio. Hay mucho mejor material en inglés que en español. Así que puras ventajas. A mí me encanta el idioma español. Me encanta. El idioma maravilloso. Pero el inglés creo que también es un idioma que. En términos prácticos. Es muy muy relevante. Y eso yo igual. Lo terminé de validar. Cuando me tocó aplicarlo en mi propio negocio. Y lo último. El número 10. Y aquí reivindicando el tema de emprender con socios. Es para mí al menos. Que he emprendido hartas veces con socios. Y en este primer emprendimiento. Fue cuando lo aprendí. Emprender con socios es bueno. Y creo. Aquí opinión personal. Porque casi no he emprendido sin socios. Es mejor que emprender sin socios. Porque distribuyes mejor el trabajo. Avanzas más rápido. Si tienes un problema. Tienes un socio para poder apoyarte. Te puedes cubrir las espaldas. Tienes una persona que también funciona como confidente. Un montón. Un montón de cosas. Positivas que yo vi. Además de que en este primer emprendimiento. Tuve un socio espectacular. Que se llama Jeris Musiet. Igual lo pueden buscar. Jeris fue mi profesor de marketing. Nos conocimos en la universidad. En un ramo. Y de ahí. Nació una amistad. Que se terminó concretando en un negocio. Después de eso. Tuvimos una empresa en Estados Unidos. Jeris vive allá todavía. Se quedó allá. Le va extremadamente bien. Igualmente allá. Y estaba súper feliz con su familia. Se llevó toda su familia. Para allá. Emprender en otro país. Una persona súper aterrada. Como decimos acá. De verdad que sí. Estamos hablando de una persona que. Casi a los 40 años. Tenía todo resuelto. O 40 creo. Ya tenía 40 rengeles cuando se fue. Tenía todo resuelto acá en Chile. Como uno dice. Buena casa. Buenos autos. Una linda familia. Vivía en un buen barrio. Excelente trabajo. Y de repente dice. Oye. No. Yo me quiero ir a Estados Unidos. Porque. Siempre me he querido ir a Estados Unidos. Y me voy a ir a Estados Unidos. Oye. ¿Estás seguro? O sea. Uno siempre se imagina la idea. De emigrar. Cuando no estás bien. Aquí tú decías. Pero ¿estás bien? O sea. Eh. ¿Cuál es el problema? No. Es que es algo que yo quiero hacer. Quiero perseguir mis sueños. Y si no. Me voy a sentir mal. Me voy a sentir mal. Si yo no. No hago lo que. Lo que debiera hacer. Hay que tener cojones. Para hacer eso. Además. No estando tan joven. Como para hacer esos. Esos. Esos cambios. Yo ahora. Recién. Voy a. Voy a cumplir 39. Este. Este año. Igual. Me siento con mucha energía. Y todo. Pero. Ya puedo entenderlo mejor. Como él estaba en ese tiempo. Cuando se fue. Y él se fue hace varios años. Así que igualmente. Ahí. Tremendo socio. Creo que. Los socios. Sirven. Y este era el último consejo. Espero que les haya servido. Les haya gustado. Este. Vídeo. Diferente a los que hago. Habitualmente. Déjenme en los comentarios. Que les. Que les pareció. A ver. Si hago más cosas así. O me dedico más. A otras. A otras. Áreas. Si les gustó. Denle manito arriba. Compártelo igual. Con más emprendedores. Suscríbanse al canal. Recuerden que igual. Tenemos. La opción. De miembros del canal. Donde nos pueden apoyar. Con un pequeño pago. Mensual. De 2.500 pesos. Para acceder a contenido especial. Y regalos que hacemos. Y también. Que quedan los regalos. Que. Que hemos hecho. Los meses. Anteriores. También. Así que. Igualmente. Lo pueden revisar. Y. Nos vemos. En un próximo video. En un próximo video.